¡Viene para acá! ¡Aguas con él! ¡Uy, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viene, chicos! ¡Viene, para acá! ¡Viene, para acá! ¡Viene, para acá! ¡Agarra, chul! ¡Quieren venir! ¡Isa que viene! ¡Darri! ¡A la verga! ¡Hazle, hazle! ¡Verga! ¡Luz yo! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos a otro video más en el canal! El día de hoy tenemos la dungeon más difícil hasta el momento. Vamos a ir a una cosa entre dimensiones. La neta, no sé. Miren, lo único que quiero hacer es la intro. Voy a mostrarles el inventario, güey. Más que nada, para que vean cómo estamos. Tenemos muchos tótems. Tenemos potis de levitación por si nos caemos. Tenemos corazones morados, güey. Ahorita luteamos a Montoya porque se quedó FK y se murió. Puedes mostrar el clip. Bueno. Bueno. Estoy flipando, estoy flipando. Venga, otro más. ¡Hay un zombie acá en el spawn! ¡Hay un zombie acá en el spawn! ¡Pamiguelito! ¡Venga, lutear! ¡Venga! ¡Pamiguelito, literal! ¡Oh! ¡Cuánto loot! ¡Ratas, ratas, ratas! Todos han lucrado, chicos. Todos han lucrado. ¡Pamiguelito! Ahorita nos van a dar las indicaciones para la misión. Tenemos esto en el enderbag. Tenemos nuestros shulkers y más cositas. Y andamos, andamos ready, güey. La neta, siento... No me siento... O sea, tengo un mal presentimiento. Bienvenidos todos. Vamos a ver qué sale. Escuchen bien. Vamos a necesitar que se preparen porque el día de hoy vamos a buscar a Revil al espacio entre dimensiones. Vamos a necesitar que lleven todas las piezas de las naves. Los que no tengan la nave completa, luego buscaremos solución. Pero los que tengan, por favor, llévenla. ¿Por qué? El día de hoy buscaremos a Revil y construiremos las naves. Antes de nada, no sé si algún líder quiera mencionar algo. ¡Calla! No pasa nada. Si no traen la nave, nos van a ayudar a construirla, cualquier cosa. Nada, vamos a ir a buscar a Revil. Espero que se hayan equipado todos con las cosas que les dijimos. El totem espacial por ahora no lo vamos a usar. Así que quédense tranquilos con eso. Pueden usar totems normales. Vamos a ir ahora a la dimensión del espacio y de ahí vamos a empezar a construir las naves. No se puede usar Ender Pearl. No se puede usar Ender Pearl, no se puede usar agua, no se pueden usar bloques. Acuérdense de eso. En toda la Dungeon. Es en toda la Dungeon, ¿ok? Y jueguen juntos. Por favor, juguemos juntos. Tienen que tener, chicos, tienen que tener espada fantasmal. Más que todo porque seguramente dicen bueno, corro. No quiero hacer mucho spoiler, pero en algún momento no van a poder correr. Van a tener que pelearse o sí para salvar sus vidas y van a necesitar la espada fantasmal. Así que... Es mucha ventaja saber así, ¿no? Así que es importante. ¡Quiero que sepan! ¡No importa lo que pase hoy! ¡Hoy es un buen día para morir, hermano! ¡Vale! ¡Hagan predigre cuánta gente va a morir, gente! ¡Vamos a evitar mejor! ¡Vamos a hacer más de 13! A ver, háganos. ¿O estamos listos? Creo que estamos listos, ¿eh? ¡Sí! Nos dirigiremos al portal para ir por Reville. El que se ponga a lootear le abro ticket, te aviso. Por favor, todos tenemos que formar un círculo. Por favor, preparen un espacio porque vamos a construir la nave. Busquen sus piezas, por favor. Vamos a tomar la primera pieza que es la cabina. Sí, pero por aquí sí está. Y póngala en el suelo, por favor. Recuerden tomar la primera pieza que es la cabina y ponerla en el suelo. Ya vamos a hacer esto, sí. Los que no la traen, luego veremos su asunto, pero atención los que sí la traen. A la verga, se da vuelta. Ahora, con la cabina delantera de la nave que significa la segunda pieza, vamos a añadirla a la primera. ¡Oh! ¡Aprenden rápido! La tercera pieza, alerón izquierdo de la nave. Ah, literal, vamos a ir al espacio. Pensé que esta era para la final. Vamos con la siguiente pieza que es alerón delantero derecho. Ey, no cambió nada esto. Nave espacial de Hasbic. ¡Ah, la verga! Está bien mamón esto. Nave de bolsillo. ¡Ah! La verga, la verga. La favorita, la favorita, la favorita, la verga. ¡Ah, la verga! Manchadito, manchadito, eh. Realmente, hay que salir de limbo. ¡No mames, papus! No, 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 aquí no hay perla, ¿verdad? ¿Aquí no hay perla, Lila? ¡Aquí no hay perla, Lila! 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 No, es verdad. ¡Puta madre, güey! ¡Si viene un alma flotante! ¡Avisenme, perros! ¡Aquí no hay perla, Lila! Menos un corazón. ¿Por qué hacer ruscad? Porque está mi alma aquí, pero por eso está cuidado. Solo quédense con todos. Sí, sí, sí. O nos chingan a todos, o salimos todos, pero... No, no, no sale mi alma, ni siquiera, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Aquí no hay agua morada! ¡No metáis que quita vida! Fernando ya lo tiene. ¡No, no lo quente! ¡Quítame! ¡Tiene una pena en mapas! ¿Ustedes? ¡Oh, güey! ¡Llevo a encontrar que eso es así! ¡Ah, no era Limbo! ¡Era la dungeon! ¡Ah, era un limbo falso! ¡Tipo, decía que era Limbo, pero sin expandir nada, pues es la entrada de la dungeon. ¡Aaah! Y yo bien cagado, hermano. Verga, bro, si construyeron sus naves, los hijos de sus naves. Espero que sirva de algo, este puto corazón. Es tan mierda. Chodun, de otra vez. ¿A dónde van los corazones? Sí, sí. ¡Wow! ¿Perdí los corazones, literal? ¿El arma? No, hay un bug, hay un bug, pero necesitamos espacio de inventario. Hola, chicos, no se adelanten, por favor. Lo primero que dijimos es que no se vayan solos por delante y es lo primero que hacen. Van a ver las mecánicas y los peligros que hay porque está bastante jodida la dungeon. No lo pudimos decir antes por tema de spoilers, pero nos quedamos atrapados en el Limbo y tenemos que encontrar la salida. Ok, vamos a repasar un poco. Acuérdense, no se pueden usar enderpearl ni agua ni bloques en toda la dungeon. Hay este líquido morado que, ven, nos quita corazones de vida base. Si nos caemos, nos va a empezar a hacer daño y nos va a empezar a quitar corazones. Creo que era la mitad de los corazones. Coldy, ¿vos te acordás? Si te caes... No. Luego yo cuento lo de los fantasmas, pero nos va a ir quitando como lava normal. Nos va quitando uno por uno. Sí, sí. Nos va quitando como si fuese daño a la lava, pero nos va reduciendo los corazones bases. El líquido es espeso, como si fuese miel. O sea, no podemos nadar dentro del líquido, pero sí podemos ir verticalmente. Es decir, podemos subir. Nos puede matar el líquido, ¿ok? Nos puede matar. Y por eso las pociones de levitación. Por eso las pociones de levitación. Si se quedan a quedar atrapados en un líquido muy profundo, se toman las pociones de levitación, ¿ok? No decimos atraer cañas porque vamos a pasar más adelante por un parkour, ¿ok? Vamos a pasar por un parkour que no es ni tan difícil. O sea, el salto más largo es de dos bloques de distancia. Pero ¿qué pasa? Hay que ir tranquilos. Hay que ir tranquilos porque pueden aparecer bichos de la misma mobcap que nos pueden golpear. Nos podemos toquear entre nosotros con las hitbox. Así que hay que ir tranquilos, despacio y pasar bien el parkour. Hay varios mobs. Si querés decirlo vos. Sí, 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 vale. La razón por la que hemos traído la espada fantasmal es porque hay muchos fantasmas, ¿vale? Muchos, muchos, muchos. El primero de todos es un fantasma dorado, ¿vale? El fantasma dorado es como un fantasma rojo pero pega mucho más rápido y mucho más de cerca, ¿vale? Y luego está el fantasma, creo que era, no me acuerdo de qué color. Es de color negro. Es un fantasma negro. Un fantasma negro. Un fantasma negro. El fantasma negro este te quita la mitad de la vida, ¿vale? Literalmente la mitad de la vida. Es lo que está diciendo Farfan antes. O sea, como la sender pearl. Sí, como la sender pearl. Que cuando tienes la sender pearl te quita la mitad de la vida, bueno, el fantasma es lo mismo. Así es. Pero te da un golpe y te quita la mitad de la vida. Por esto es lo que hemos dicho antes de no separarnos, por favor. Yo entiendo que hay cofres ahí y tal, que queréis ir a por el loot, pero nada de separarse, por favor. O sea, vamos todos juntos, chill. O sea, agarra un fantasma en una mala posición y morís. Pero eso, poco a poco, juntos y no como la otra dungeon que íbamos por grupos. Bueno. Buena, sacada, sacada. Recordatorio para tomar la píldora, recordatorio para tomar la píldora. Una cosa, habéis dicho de que hay murciélagos. Ah, hay murciélagos. Sí, hay murciélagos. Hay piglins que son bastante fuertes, o sea, nos pueden pegar y bajar mucha vida. También están los fantasmas rojos y blancos y está el ojo que te one shotea, que para matar al ojo no hay que pegarle. Hay que verlo. Hay que tener el cursor encima del ojo hasta que despaunee. Y quería hablar del jefe de la dungeon, ¿ok? El jefe de la dungeon no tiene mecánicas muy complicadas, pero nos dijeron que hay que tener arco y que hay que dispararle mucho. Así que por eso dije de tener el arco reparado y bien fuerte porque parece que es un jefe disparar mucho y las pociones de velocidad para esquivar los ataques. Porque como no tenemos enderpearl, ni bloques, ni nada, ni agua, ni nada de eso, está bueno que la forma de que los ataques sea con las pociones de velocidad. ¿Alguien tiene una de fuerza ex? Eso es todo, creo. Lo único de eso, cuando lleguemos a la parte parkour, por favor, calma, por favor, no estirizas. Se pueden morir. Se pueden morir. Cuando se caigan del parkour, tengan todos por favor pociones de habitación porque una vez que te caes estás a tu muerte sola. O sea, si no tenés pociones de habitación no vas a poder volver porque las cañas de pescar no alcanzan de lo profundo que es el pozo. Así es. Y recordad que tiene daño de caída la poción, o sea, cuando caigáis vais a empopear totem lo más seguro. No me gusta esto, güey. Tengo un mal presentimiento, güey. Tengo un mal presentimiento, güey. Tengo un mal presentimiento, güey. Más porque estoy crudo, vete a la verga. No, hay fantasma gris, güey. Cuidado con los negros. No sabemos qué hacen. ¡Ayúdame, mi amor! ¡Estuvimos de chupi juntos! ¡Guau! Hay una dada, hay una dada. Fantasmas, fantasmas, fantasmas. Todos bajad por Castillo, hay unas escaleras. ¡Ojo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡El ojo, güey! Cuidado, cuidado. Fantasma, fantasma. Pegadle, pegadle, pegadle. No corráis. Está bien, no pasa nada. Lootear cofresca ahí. ¡A la verga, culero! Va a jugar culo. Tiene fantasma y lo van a tirar a la verga por no meterse. ¡Nia, métete a la verga, Nia! ¡Bajamos! ¡Metete al vergo! Bajamos, bajamos. Bajamos, bajamos. Sin miedo. Luego podemos subir atrás. ¡Ey, ey! ¿Tienes espacio en tu coso, surker o así? Repartimos el loot, pan. Te lo tiro. Looteo un stack de… Vale, vamos a subir, vamos a subir. Un stack, voy a lootear. Esta dungeon es para sobrevivir, güey. Hay pociones de sobe acá. Vamos a coger todo. Puta madre, güey. Estamos bien, estamos bien. Ya… Uy. Vienen fantasmas. Seguimos antes. Un vex, un vex. Cuidado. Hay vex. Yo el chile en esta no voy a lootear, porque si se ve que te cae. Yo también no estoy looteando ni verga, güey. Yo puras pociones. Qué horro, qué horro. Agua la verga. ¿Cómo subimos? Pasé equipo por dos. Mata y ropa, mata la ropa. Ah, por aquí hay unas escaleras, chicos. Por aquí hay unas escaleras. A los lados. A los lados, a los lados. A los lados. Mira, por donde está yendo… La madre, los vex, vex, vex. No sé quién es. Hay piglins, eh. Cuidado. Es que es ese gorro, güey. Es ese gorro, güey. Es ese gorro. ¿Dónde están ellos? Por ahí se salen. ¿A qué salimos por ahí, güey? Si habíamos subida por acá, güey. No, no, no. No estoy entendiendo. Chicos, saca la izquierda de una escalera. Vengan por esta ventana. Vengan. Por acá, chicos. Pero uno, pero uno, ¿no? No te escucho todos, pero no te veo. Con cuidado, con cuidado. Despacio, con cuidado. Vale, por aquí se puede salir. Haces parkour en el cofre y sales. Pero aún no salgamos, aún no salgamos. Ah, bueno. Puedes poner agua. Ay, cabrón. Vale, pues podemos poner agua, al parecer. Está bien. Ir saliendo, ir saliendo con cuidado. Tira, tira, tira. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. ¿Cuánto nos vas a cobrar por tirarla, culero? Trama, churro. Tíramela. Tíramela, tíramela. ¿Dónde estás? ¿Qué? Tira la visión nocturna para el que quiera, aquí en esta esquina. Tira la visión. Esperadlo por favor, chicos. No veo nadie atrás, ¿no? Tengo un rojo. Tengo un rojo. No veo ningún perdido atrás. Ya no quiero, chicos. Alguien me quitó el agua ahora. Tampoco yo creo que... Roja. Puta madre roja. Mira, tenemos un punto de encuentro. Lo que más quiero ver. Qué pendejo, la estoy rompiendo con la espada. Cuidado con el fantasma. No veo nada, la puta madre. Me está pegando un fantasma. ¡Le ha removido las cubetas de agua! ¡No! Hostia, 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 hostia. ¿O sea, para siempre? Vale, chicos. No puede ser. Aquí está saltando. La figura que está saltando. Salid por aquí. Hay un cofre y podéis saltar por aquí. Igual, un momento. A ver, a ver, a ver. Tranquilo. Tenemos que volver adelante. Porque no se puede salir por otro lado, bro. Hay un ojo, un ojo, un ojo. Tenemos que salir de este edificio, chicos. ¡Taca, taca, taca! ¡Maten, maten, maten! ¡Miren, maten, maten! ¡Miren, maten, maten! ¡Miren, maten, maten! ¡Miren, maten, maten! Solo verlo, solo verlo. Solo verlo, solo verlo. Lo veo. Cuando el ojo te pega una vez, desaparece. Ah, vale. ¿Pero te rompe el tótem o te baja mitad de vida? Vale, avanzamos. Con flechas, con flechas, chill. Es que yo no veo ni vergas, te lo juro. Tampoco no veo nada, hermano. Quitamos todos juntos, nadie se muere, ¿ok? Te tiene que targetear, papo. F3, todos, eh, wey, F3, wey. Vamos a la izquierda, chill. F3 shifteando, wey. F3 shifteando y ya, wey. ¡Uy, hay piglins! Hay mobs detrás, hay mobs detrás, bro. Estoy delante, señor. ¡Vayan limpiando, culones! ¡Dejen de poder! Vale, avanzamos, avanzamos, chill, chill, chill. ¡Pildora, pildora! Tengo 10 minutos de edificación. 10 minutos de edificación. Siempre mirad al aire, a ver si hay un ojo o algo así. Recuerden, 10 minutos, pildora, chat. Vale, piglins. ¡Zombie rojo, zombie rojo, Marky! ¡Uy, un velocado! No se queden shifteando, disparen. ¡Ojo, ojo izquierdo, ojo izquierdo! ¡Viene un ojo! ¡Alguien va a brillar! ¡Ah, Marky! ¡Qué putazo! ¡Joder, bro! ¡Fíjate pastilla, Marky! ¡Te grité, gay! ¡Fantasmas, fantasmas, fantasmas, fantasmas! ¡Fantasmas, fantasmas! ¡No! Vale, hay más mobs, hay más mobs. ¡Spawn, sprawl, sprawl! ¡No, me mandas más! ¡Fulculo! Ven al centro, aquí, ven al centro. ¡Oh, pumpi! ¡Ping, ping, ping, ping! Ahora sí, ahora sí. Ahí sí, háganse para atrás, amigos. ¡Los forlín! ¡Los forlín! ¡Los forlínos por todos lados! ¡Cuidado! ¡Estamos rodeados! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Regresan, regresan, 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 regresan! ¡Empezamos! ¡Empecamos! ¡Sí, regresan, regresan, muchos, 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 muchos! ¡Ey, eso si nos ponemos a escudo no tanqueamos el empuje! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Full luteo hermanos! ¡Full luteo! Esa no tiene ni vergas ¿A quién era? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿What the fuck? ¿Dónde me pegó? Pues venía así y te echó el ojo wey No amigo, pero es que ni se ve esa madre Te lo juro Ni se ve, ni se ve Un ojo, un ojo, un ojo Marky, 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 Marky Ya podemos ir Poco a poco, ok Luego se nos juntan los mobs y morimos Osea Aguas, fantasma, fantasma Fantasma rojo, muerto Fantasma con vanish Pégale, pégale, pégale Yo nada más tiro clicks wey, si le pego bien, si no Disparad, vale, no vayas a melee Cuidado a los pelis, los pelis son muy fuertes eh Vienen mucha pelis Hay que puchar, hay que puchar No, es que no miro absolutamente nada hermano Hay mucha gente, no sirve nada Yo soy full luteo Si, es full luteo 5 wey Si, yo tambien Atras, atras piglin Está pegando a mi el piglin Hay un piglin, hay que me ha dado Verifico un ojito de chill Hay un blue de adelante, cuidado El arte de jugar crudo Agarre manzana Jajaja ¿Cuántos están dando? ¿Stacks? Ah, 16 Eso mierda El punto en contra está super cerca Solo tenemos que lanzar un poco más Hay piglins a la derecha Muertos, muertos No les peguen mucho los mobs wey Porque lo van a ir jodiendo su armadura El dorado, dorado, ayude en la Hatsby Pégale, pégale Pégale, pégale No, 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 no Vienen dos dorados Vienen dos dorados Los dorados moren de dos golpes Y cuántos pegan, cuántos pegan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para atrás, para atrás No sé, es que no, yo no Yo no absolutamente nada Pues no sé quién le pegó también Ayuden al tel que se acaba la serie culero Me está picando uno, polluz Me están comiendo los putos de estos Nah, güey, me grifearon la vida Bueno, bueno Disfalan todo, disfalan todo Ok, es que ya no hay Ya, ya, ya está, ya está Vamos, chill, chill, chill Nah, es un pez Para la misión, para la misión Mataldus, mataldus Nice, nice, nice Están todos muertos, ¿no? Vale, sí Un pez arriba, cuidado El punto de encuentro está aquí, chavales Más piglins Vengan enfrente, tenemos un buen de piglins Sí Ay Agarré otro stack de… No, es que yo no veo Nice Ya estamos en el punto No, agarré un stack de XP Botellitos de XP Ya lo farmeron todo, cabrón Putje, dame mi estante, güey Me estoy curando Uy, estamos… Tranquilo, estamos bien aquí Estamos bien aquí ¿Por qué nos cae el agua, eh? Ah, nos re dividió esto, güey Estamos jodidos Tenemos que pasar por el agua Pasen, pasen No sé, güey ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna forma de que podáis Pasar aquí? Por favor, mirad Ya Corran, Ra Corran, Ra Corran, Ra Bueno, sí, vais a perder un corazón Podéis pasar, está bien No pasa nada Pueden pasar sin… Pueden pasar sin… Pueden pasar sin perder corazones Un ojo Sí, sí, sí Vale, escuchad, escuchad ¿Veis esa cosa morada? Con el barco, con el barco Con el barco Con el barco Van a salir murciélagos ahí, vale Van a salir murciélagos Pues me voy a acercar yo Espera, mira Ya, vale Matamos a los piglins estos Nos están corriendo mucho Se puede, se puede Voy a acercarme yo a la cosa esa La voy a abrir y disparar a ese Los murciélagos Es que no se ve absolutamente nada A ver si se abre No se acerquéis, no se acerquéis Bueno, matad a los piglins estos Oye, oye Pasen, pasen, pasen Ya Vale, un momento Vale, voy yo, chill, chill, chill A menos que me quite la armadura Sí, a menos que reloge ¿No se le gustó esta cosa o cómo? Ajá, que reloge ¿Pero por qué? Si relogeas y te comes un corazón Te da los catorce de vaso Ajá Pero relogear sin armadura Ahorita es suicidio Sí, nada, hay que quitarme la rueda Se va a venir en cualquier momento Hay más murciélagos ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡No! Uy, me sigan Me mordió el culero dos veces Go, go Fantasma atrás Fantasma atrás Pégale, pégale Entre todos podemos Aguas, sprint, aguas Tranqui, chaval Chaval Vamos a estar épico Hay un pate cortado aquí A la izquierda No vengáis a la izquierda Vamos al frente A la izquierda, chicos No, pero en izquierda está Ah, diferentes caminos para ir Vamos al frente Vamos al frente Con fantasmas Cuidado Y ese tag de botella Agua, con fantasmas Sí, al cielo Discontre, cuido El gris Cuidado, cuidado Ojo, arriba Ojo, arriba Ojo, arriba Ojo, arriba Ojo, arriba Ojo, arriba Ojo Otros piglins, eh Mal de ojo Mal de ojo Ahí está Chil, chill No son datos Es uno solo buggeado No pasó nada Simplemente están buggeados Chil Sí, sí, sí Estamos en Chil, sí, chill Disparen Disparen Oje, chas Quieren que guerraen No, no, no Es un chingo de vida No, mames Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, vamos Voltean Eh, fantasmas atrás Fantasmas atrás, chavales Fantasmas atrás Operas por un lado, operas por otro De esta madre Solo quedan los bebés, sí, eh Sí, aquí no te puede O sea, el lugar más safe es en medio Piglins, piglins, chavales Hay un piglins Ojo, cuidado A la verga No, no, no Vale, cuidado con el fantasma gris Ese es el 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 No, mames Qué imbécil Ojo, ojo ¿Te caes? ¿Qué pasa? Pero no suente el shit así Te caes ¿Qué pasa? Al agua Al agua Al agua Como el ferro ¿Cuántos más atrás? Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás Monta el shit Monta el ojo Escuché, ojo, ojo Pero no lo veo Ahí estaba, vale Los putos Murciélagos, wey Vampiros Para atrás, estoy esperando Cuidado con el charco Uy, son un verbo, hermano Estamos baqueando No son tan cool los viejos Puedes disparar, podemos disparar ¡Aguas dorado, dorado, dorado! ¡Abandas! ¡Abandas! ¡Tienes varios dorados! ¡Cuidado! ¡Pidemos tus dorados! No te han dicho que eres un tazo dorado Displaza atrás Me está pegando un murciélago, no sé de dónde, amigo Ya no sé de dónde Defende a Dennis Uy, la gasa, la gasa, la gasa Cuidado porque muerde bien rico ¡Peleemos, peleemos! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Mantasmas, mantasmas! No, corre, corre, corre No dejes de correr Ya me quedé con 10 horas nada más Voy a tirar una de velocidad 2 aquí, estoy saltando Tanto fíjense por los ojos Ya está, la tiro No mames, esa poción me hizo el put bien chiquitito Ahora veo nanos ¡Mantasmas dorados! ¡Murciélagos, murciélagos! ¡Mi comida, mi comida, mi comida, hermano! Vengo ¡Eh, morí, no morí! ¡Hala verga! ¡Arriba en los pilares hay muchos, arqueenlos! ¡Ah! ¡Oh, sí me arqueen! ¡Sí, están cayendo de arriba, están cayendo de arriba! ¡Plimo, sálvame, plimo! No veo nada, hermano No veo nada, hermano Sprint en un murciélago aquí, Edrus Ay, no debería haber hecho eso Creo que tenemos que salir de aquí, eh ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Es el primer fantasma rojo que he matado, güey Yo pienso que siempre le he pegado un chingo ¡Qué verdad! No sean culos, somos un chingo Ya, vamos, 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 está bien, está bien Ya, vamos, 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 está bien, está bien Bueno, hay pilares, pero están todos con arco no ¡Están huyendo, están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Corran, corran! ¡Alguien tiene un totem! ¡Están huyendo, ala madre, ala madre! ¡No huyan, pendejos! ¡Está más grande este espacio! ¿Cómo van a huir, güey, si está más grande este espacio, güey? Para pelear ¡Bajen a pelear! ¡Bajen a pelear! ¡Ah, ya cambiaron el punto de encuentro! ¡Lo cambiaron, lo cambiaron! ¡Ah, lo cambiaron! Aquí tiene regeneración Ya, 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 ya Vale, chicos ¡Pantasma rojo! ¡Coldi eres el mejor líder que tenía! ¡Pantasma negro! ¡No me acuerdo qué se hace! ¡Hala! ¿Qué hace el negro? Te quita la mitad de la vida ¡Moren de un golpe los fantasmas negros! ¡Me están mergando! ¡Ayúdame! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oye, te veo muy puto! Ven conmigo, güey Sire, sire, sire Se escuchan muchos pines para hacer onda ¡Pero por ahí no es, por ahí no es! ¿Estás por allá? ¡El churro! ¡Ah, el parkour! Tira regeneración, venid Dependiendo qué le dio, ¿no? Sí, 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 estoy tirando de todo aquí Se viene parkour, chicos Tira vez en nocturna Tira vez en nocturna El parkour está aquí Sí, es esto Levitación y caída Golpeen, golpeen, golpeen Golpeen, golpeen No veo nada, hermano No veo nada, puta madre Villa nocturna Villa nocturna Villa nocturna Tira, tira, tira Tira, tira, tira Hay caída lenta No, van a aparecer por mobcap Acuérdense, las pociones de levitación tienen en la mano, chicos Sí, por favor ¿Cinco, no? Eh, sí, poco a poco Poco, poco Hagan fila, hagan fila Tira, tira, Shadone Si nos sale un fantasma va a ser... Tira, tírala Tira, tírala Tira, tírala Tira, tírala Tira mucho paro para correr la caída lenta Sí, 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 sí O sea, es para reaccionar Ay, me caigo, pendejos 22 minutos de zombificación Vas, Pan Voy, voy, voy Aguas con los medios bloques, güey Aguas con los medios bloques, güey Vas, Pan Dos segundos, ¿no? ¿Sí? La madre, Píldor, hermano Ay, saltamos, no ha salido de tiempo Yo no quiero ir al último sin mal No veo, plebadas, no veo No empujen, no empujen Casi, casi muero, bro No, pan ¡Plimo, sálveme! Hay gente saltando con la ruleta, güey Qué huevos No, hombre Es re vil Ok Y ahorita todos los pilares se caen Nos van a quitar la habitación No van a quitar la... El low falling Sí, el low falling Sí, el low falling No van a quitar Es hora de la oscuridad What? Ok, sí, déjate Voy, 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 voy No mames, hermano Dale tú, hermano Dale tú, hermano Ya estoy Sí, sí, sí No sé qué tiene gracioso Dale, dale, perro, dale Dale, perro, dale ¿Se puede echar visión nocturna? Eh, si queréis... No sé Oh, what? Uh, para Miguelito Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Oiga, no entiendo Mierda Tienes que pasar el parkour Uy, qué peco Ey, ey, ey ¿Qué la tomé? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, bopeas tótem Tienes que tomar tío Tienes que tomar tío Vale, no dura mucho el parkour No dura mucho No dura mucho, hermano Las cocines Las cocines que hay en este cofre Por favor, no las tengas No, dice 24 No puedo alejar a la gente No veo A ver, sí, pero... La regeneración, por ejemplo, está buena Te da... ¿Ah? Vete, vete No te acerques No sé, estoy nerviosa No, 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 no Salí, salí que te voy a dar el shulker Tengo... Todo lo que necesitéis lo hacéis ahora No avancen, no avancen Porque hay murciélagos en el fondo Poco, poco, poco Y vamos a... No tengo la cosa esa aquí Oye, la cosa esa de murciélagos Vamos a acudir Ay, hay un night vision Para mí la rompen Chá, no la tengo Los admins No creo que sean escribidos Porque eso no es su hermano Ambificación en dos ¿Por qué le da tanta risa el pinche medio? Se está cagando de risa Se la está murfagando Qué estrés, hermano Uy, uy, se me... Ay, se me acabó Queda alguien en el parkour Que lo digan en el chat No, no, no Queda la mitad Queda la mitad, queda la mitad Queda la mitad Queda la mitad Yo he saltado cuando quedamos No lo puedo romper Yo también Yo también Ya, ya terminamos el parkour todos, güey Está bien, 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 bien Lo sé, no sé quién falta, güey Lo sé, no sé quién falta, güey ¿Qué pasó? Muerto, muerto uno Muerto, muerto uno Muertos dos Muertos tres Muerto Farmei Esto me va a dar reditas, eh Muerto Muerto otro Vamos derecha Muerto otro Atrás, atrás, atrás Te hago con el fantasma Te ayudo con el fantasma Te ayudo con el fantasma Te ayudo con el fantasma Ahí está Ahí está Estoy farmeando cosas Agua, se agua con ese chiquito, güey Que viene en Berguisa ¿Donde? ¿Donde? No veo ¿Quiere? Se coja ¿Pate a otra? ¿Pate a otra? ¡Mendejos! ¡Quítense a la verga! No, es porque bokeé muy tantamente ¡Chico, levantamos atrás, güey! ¡Avancen! O hacia los ojos o hacia otro lado, güey Pero para atrás ¡Déle para enfrente a la verga! Pan, 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 te están viendo a ti, pan ¡Alejate y míralos! ¡Alejate y míralos, güey! ¡Ah, mames! ¡Corre, Hasbi! ¡Corre, corre! Ok, vea, ahí estuvo de perlas la poti, güey ¡Niquiera matada, güey! ¿Qué es esa? Sí, hay un huevo de murciélagos derechinha ¡Atrás hay mucho! ¡Dead, mandame un besito, güey! Escuchad, ahora estoy hablando de... ¡Hay mouse detrás, hay mouse detrás! ¿Para dónde entonces? Yo siento que es mejor ir adelante, güey, porque así ves y atrás Se desmorgen de la nada, güey Sí, sí, sí ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Fantomas! ¡Fantomas! Sí, derecha, derecha, donde está el huevo, donde están los murciélagos ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Baken, chicos! ¡Baken, porfa, porfa! ¡Baken, baken! ¡Baken, pa' atrás! Yo no puedo pegar con el saldo Está estando muy chill esto, ¿no? Es que depende de cómo lo puedes, suponga, ¿no? O sea, ya estoy bien Muy chill, yo estoy bien, cabrón Por el momento no lo he sentido tan... Pero lo único que me ha miedo es caerme, güey ¡Madre, güey! Me empujaron a esa madre, güey Yo tampoco ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Van chingados de puta madre! Perdí un corazón, creo, pero bueno ¡Fantasmas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! Tranqui, tranqui, tranqui Tira, tira Ándale, gracias a mí Gracias Me parece que tengo que traer una poti Estás ahí ¿Este era el prota, yo? Vale El prota siempre muere y luego revive Entonces no es muerte y no revive Entonces no sé ¿Qué tienen en sus hotbars? Toti de velocidad Arco, tótems, panzanas, fuchi, normal Aguas, corre, gormas Te va a pagar el... ¡A la verga! Dale para atrás, güey Sí, se ve un chingo, un chingo Vaya, va, va ¡Vaya, va, va, va! ¡Vaya, va, 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 va! ¡Ojo a la izquierda, ojo a la izquierda! ¡Vamos acá! ¡Chicos, tenemos que ayudar! Tenemos que pelear ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, hombre, ojo, ojo, ojo! Mucha gente muy amosco Mucha gente muy amosco ¡Ahora sí peleamos con el culo en el gato! ¡Dileas un poco, dileas un poco! ¡No, pero hay murciélagos, güey! ¡Ah, por esto corrido! ¡A la verga! ¡Le pega a la Javi! ¡Le pega a la Javi! ¡Pon la verga, la verga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cuidado, James! ¡No, no, no! ¡Atrán, cuida marrón! ¡Corre, corre! ¡Puta madre, madre! ¡Cuidado, tres! ¡Cuidado detrás! ¡Gual y toca hacer un... ¡Un sacrificio! ¡Uy, la madre! A ver, el delete y algo bien ¡El delete está buenardo, güey! ¡El delete y algo bien! ¡No, nada! ¡A los que iban adelante! ¡No veo, no veo nada! ¡La madre! ¿Zombificación, güey? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡¿Quién están brillando?! ¡¿Quién están brillando?! ¿Qué veo?! ¡No veo, no veo! ¡No sé, no sé, no veo! ¡No veo ni madre! ¡Me ganan a mí! ¡Ayuda de tirarle espalazos, chicos! ¡No, no, ya, joder! ¡Nuevamente! ¡Que se ha gustado su vida nuevamente! Además, el Slow Falling no funciona ¡El Slow Falling no funciona! ¡No! ¡Y aquí se popea Totem, chicos! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡No ha funcionado! ¡La madre, la puta madre! ¡Pues tiramos! ¡Madre dios! Pero, la cosa es que si es de caída, pues vas a popear Totem nada más. Entonces, nos aventamos del final, por si hay mobs, y nos caemos, pues no te mueres. Vale, escuchad. Escuchad, escuchad. Pues aquí podemos popear Totem. ¿No? ¿Hay que tirarnos todos? ¿Queréis que baje yo primero? ¿Se puede poner barco y bajar con barco? ¡O popeamos todos Totem a la verga y nos la pega el parkour, gente! ¡Vamos! Hay que tirarnos y popeamos Totem todos. Sí, todos, todos. Todos popeamos a la verga. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Seidme, sí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, pero yo no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No sé para dónde verga se tiraron. ¡No veo el ojo, plebes! ¡Koldi! ¡Lo abandonamos, wey! Sí, sí, cuidado. El Koldi se va a morir si le hace verga, eh. Se tiraron, se tiraron, se están tirando todos, tírense todos. Sí, sí, sí. ¡Mansami! Están tirando, están... ¿Se tiraron? ¡Morí, morí, 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 morí! No, tírense. Viéndete, viéndete, viéndete. ¡A la verga, viéndese a la verga, a la verga! ¡No! Yo no movié Totem, yo no movié Totem. Abajo es muerte, eh, wey. No, 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 le metete, le metete. ¡Climooo! WTF le estaba jugando con él. No, amigos, que no veo nada por lo que... ¡Ah! Pelén. Espartanse, espartanse. ¡Tiren vergasos, plebes, tiren vergasos! ¡Tiren vergasos, plebes, tiren vergasos! ¡Pelén, Pelén, Pelén! ¡Un puto unicornio de miedo! Chicos, hay que salir de acá, eh. Hay que salir de acá. Podemos salir un poco, podemos salir un poco. Bueno, ya no. Ya vienen, 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 vienen. Cuidado. Van a venir por atrás y nos va a llevar la verga, plebes. Hay que salir, wey. Salgan, 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 salgan culones, verga. Salgan. ¡Drecha, derecha! ¡Drecha, izquierda! ¿Cuál limpiamos primero? ¡Derecha, izquierda! ¡Drecha, derecha! ¡Uy! 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 ¡Me hicieron mal de ojo, plebados! ¡Nadie me avisó! ¡Bola de culero! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Pastilla! ¡No era pastilla! ¡Pelén, pelén, pelén! ¡Que no hay salida! ¡Pelén, pelén, pelén! ¡Que no hay salida! ¡Pelén, pelén, pelén, pelén! ¡Que no hay salida! ¡Pelén, pelén, pelén, pelén! ¡Nos tienen aquí como en la plancha de... ¡Puta madre! Ya no voy a ayudar a nadie, wey. ¡Chingan a su madre, culero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, guay! ¡Esto va a dar esto! ¡Les tiro poción de curación! ¡Pues yo consigo otra espada! ¡Poción de curación! ¡Nadie me avisó del mal de ojo, wey! ¡No, yo lo vi cuando ya te popinó literal, wey! ¡Te... te pegó un ojo, perro! ¡Pelo, pelotín! ¡Pero, te pegó en mi ojo, wey! ¡Hay que tener buena suerte para que te targete de 30, wey! ¡Pues es que uno que es guapo, wey! ¡Lo voy a caer en verguiza! ¡Pero hay que limpiar izquierda para seguir avanzando en vez de quedarnos para atrás! Me quedo cerca para que me traqueen, pero dispara donde estoy, por favor, a los murcielados. ¡Sí, cambian el tracking! ¡Sí, alguien tiene manzanas! ¡Van a aparecer muchos bichos! ¡Sí, hicieron más de spawn! ¡Van a aparecer los de estos! ¡Nos boxearon! ¡Sí, se viene, se viene a popear estos tokens! ¡Porque se ríe, este cabrón! ¡Envío, madre! ¡Porque se ríe! ¡Sí, jiji! ¡Es lo que va, pib! ¡Es lo que va, pib! ¡Oigan, el yunque es solo click derecho o qué? ¡Sí, click derecho! ¡Te lo pones en inventario y lo usas! ¡Mmm! ¡Te lo comes! ¡Si, si! ¡Si nos acercan no van a activar el WoW! ¡Porrito, tenemos que...! ¡No, no, no, no! ¡No, madre! ¡Tu puta verga la dispara! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Tu puta madre! ¡Lo va a tragatear! ¡Ayúdenle, culeros! ¡Es el líder! ¡Ayúdenle, culeros! ¡Hay muchos negros, wey! ¡Suscríbete! 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 ¡Quítame un chingo estos cagados! ¡Quítame un chingo, quítame un chingo! ¡Quítame un chingo! ¡Mata, magris! ¡A otro en el negro! ¡Dos negros! ¡Mata, mata, mata! ¡Disparado, disparado, disparado! ¡Es que no pegan, wey! ¡Son culones, wey! ¡Es que yo no entiendo por qué no pegan, wey! ¡Yo corrí, yo corrí! ¡Oh, looteo un casco espacial! ¿Cómo le haces? ¿Te adelantas? ¡Correr, correr, la más, correr, wey! ¡Se me hagan la mano! ¡Echa detrás de mi calor y shift! ¿Qué es eso? ¿Esto qué mierda es? ¿Estás guanjiste, eh? ¿Un boss o algo así? ¡Un boss, un boss! ¡Un boss, eh! ¡Uy! ¡El boss va a tirar a la gente, wey! ¡Vas a ver! ¡Tiene fuerza! ¡Oigan, tiene poción de levitación extra! ¡Cuidado, fantasmas! ¡No, una! ¡Porque la gasté sin querer! ¿Qué, cuánto te subió? ¿Te suben, verdad? ¡Sí, demasiado! ¡Se sube bastante, sí, sí! ¡O sea, popeas totem! ¡Popeas totem de caída! ¿No viste que popeas totem? ¡Pero es que son los buenos que... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te amo, manda! ¡Vamos al tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dile que no tiene ninguno! ¡Rodeen el bicho del medio! ¡Rodeen el bicho del medio! ¡Rodeen el bicho del medio! ¡Vamos! 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 ¡Se está levantando la cosa! ¡Se despertó Perú! ¡Vamos! ¡Limbo titán! ¡La verga, la verga! ¡Corre, Joaquín! ¡Me ha matado su nido! ¡Increíble! ¡Viene en vergüenza, güey! ¡Viene como una bola! ¡What?! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Salte, salte, salte! ¡What?! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Verga! ¡Pobrecito del que se caiga ahí! ¡No veo ni vergas, güey! ¡Uy! ¡Qué puto estrés! ¡Ey, sé cómo empujan estos cabrones! ¡Qué creatividad tiene eufonia, güey! ¡Lo escucho atrás! ¡Lo escucho literalmente atrás! ¡Lo escucho! ¡No! ¡No veo! ¡A la verga! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Me caí a la verga, eh! ¡No! ¡Tómate la poti, en vergüenza, güey! ¡No, no, no! ¡Morí! ¡No! ¡Tómate la poti! ¡Estoy atrás de él! ¡Estoy atrás de él! ¡Me voy a caer sin comida! ¡Me voy a caer sin comida! ¡No, pan! ¡Totems! ¡Si estás atrás de él, creo que estás chilling, eh! ¡No sé si regrese, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh, la madre, no! ¡Verga, no deja en paz! ¡Dios! ¡Salgo bien, eh! ¡A la poti me salvó! ¡Hala! ¡Venga, arco del mundo! ¡Me está apuntándome! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que pegar flecha, ¿no? ¡Pura flecha, pura flecha! ¡No! ¡Tiene un ataque, hay que bajar! ¡Esto sí! ¡Esto creo que no lo teníamos que ver, eh! ¡No, salió, cayó, cayó! ¡Me cae! ¡No, salió! ¡Fuey! ¡Me caí en las zonas! ¡No! ¡No! ¡Uy! Velocidad, muchachos, velocidad. Tranquilos, chicos. Es un mod hecho por una persona. Entonces, no va a matar al creador. ¡Miren por acá, corran! ¡Madre puta madre puta madre! ¡Tiras! ¡Pidan! ¡No se alcanza! ¡Madre puta madre puta madre puta madre puta madre! ¡No, si la tiro a... ¡No, si la tiro a... ¡No, si, si! ¡Para yo, si! ¡Para yo, si! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡A la pelona! ¡A la peló! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡A la madre! ¡Sálgan de la ruleta! ¡Sálgan de la ruleta! ¡Sálgan de la ruleta! ¡Seguro! ¡Uy! ¡Se te apresó! ¡A la mitad, a la mitad, a la mitad! ¡Es tu cal! ¡Es buena cal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! Nada más se prendió, ¿no? ¡Estás ahí viendo otra vez! ¡Sí, viendo otra vez! ¿Viene su primo o es el mismo? ¡La madre, güey! ¡Corran, putos! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran, corran! Me gusta gritar en los eventos porque siento que la gente sí paniquea, güey. ¡Corran, mierda! ¡Corran, mierda! ¡Tiene speed! ¡No, no, no! ¡Me gusta más! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, me siguió el perro! Amigos, si lo llega a agarrar es mejor que se queden parados y le den para atrás en vez de... Sí, literalmente, sí, se te aplaste y ya. Pero te quitan nada más como siete cordas y te dejan para... ¡Ah, la verga! ¡Cuidado con el meteorito! ¡Cuidado con el meteorito! ¡No, meteorito, meteorito me pegó justo! ¡Tiene otro meteorito! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Popeó a bala, güey! ¿Dónde caen? ¿Dónde caen meteoritos? ¡Sí! ¿Hacia dónde la puke? ¿Hacia dónde la puke? ¿Te dio la cara, güey, meteorito o qué? Sí. Literal. Y se me trabo horrible el juego. ¡Eh! ¡Viene para acá! ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡Esto es speed! ¡Ah, vienen fantasmas! ¡Cuidado! ¡Uy, ahora sí va a estar feo esto! ¡Tienen speed! ¡Presión speed! ¡Corran! 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 ¡Viene para acá! ¡Ay! ¡Me agarró el puto! ¡Estoy mucho chiquito! ¡No! 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 ¡Dom! 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 ¿Qué pasó, güey? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Me apachuró! ¡Me muero! ¡Ya lo tengo poción casi! ¡Ya no tengo pociones! ¡A los de la derecha primero! ¡Focus derecha! ¡Focus derecha! ¡Focus derecha! ¡Focus derecha! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Escuchad, voy a... Voy a potar fuerza y speed. ¡Venid, rápido! ¡Mirad a Coltienberghizo, pa! ¡Que vienen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la tiré! ¡Corran! ¡Corran! ¡A la verga! ¡Nos están haciendo... ¡Cuidado! ¡Ayúden! 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 ¡A la verga! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Qué está haciendo! ¿Qué está haciendo? ¡No sé, pero cuando los aplaste... ¡Échense ahí instapot! ¡Ah! ¡Ahora viene para acá! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Como que los aplaste siete veces! ¡Pele, pere, pere! ¡Vanís por aquí, eh! ¡Ahora viene para acá! ¡Aguas, aguas! ¡Pelen, pelen, pelen, pelen! ¡Perez, perez, julón, güey! ¡Pelen, pelen, pelen! ¡Pelen, pelen, pelen! ¡Tireno, pimo! ¡Tireno, pimo! ¡Levitación! 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 ¡A la verga! ¡Cuidado! ¡Cazó a alguien! ¡Uh! ¡Disparen, disparen al mob! ¡Viene por ahí, viene por ahí! ¡Se cayó el noob! ¡Fuerza, fuerza! ¡Se cayó el noob! ¡A la verga! ¡Viene por ahí! ¡Por el lado izquierdo, güey! ¡Van a salir dos, seguramente, más adelante! ¡Van a salir dos, seguramente, más adelante! ¡Van a salir sobre el medio! ¡Marqui, pelealos! ¡Uy, vete, vete! ¡Pero fue tuyo, Coldi! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Viene para el otro lado, güey! ¡Regresート de la verga! ¡Vienes para acá! ¡Aguas con él! ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vienen, chicos! ¡Vienen, para acá! ¡Cuidado tuyo, Coldi! ¡A la verga! ¡Me copio! ¡Me copio! ¡Me copio! ¡Me copio mis tótem, güey! ¡Looteo! ¡Lootea, verga! ¡Cúrate, pendejo! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡No, perra, ¡no! ¡Corre, corre, corre! Vamo a ese chingo de Totten, porque le instapope a esa mamada, wey No, 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 estamos bien No, no, es que no Looten en esa madre, wey, soy un chingo de mierda Adiós, iré a un mir-mir posis Me agarre chat Juan, ni siquiera sé cuantos popes tu tío popie, wey Me piso como cuatro veces la cabeza Me chingo el shulker de alguien, wey Espera, ¿cuantos Totten se opio? Me pido como tres Ten mínimo tres en la hotbar, wey Sí, sí, sí No, mijo, yo tengo un Totten Júnenza Pot, Júnenza Pot, Júnenza Pot, Júnenza Pot 100% un instapode, tu, po'yus, wey U lin, madre, no, no, vale Vale, madre, vale No, mame No tengo Totten, no tengo Totten No tengo Totten, no tengo Totten No tengo Totten, hermanos Ah, sorry, loot, sorry, loot, wey Tira, tira Potti, tira Potti de velocidad, wey Potti de velocidad, Potti A la verga, todo lo que salio wey No, 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 fantasma, no, ya no puedo agarrar el otro totem, brother Matando, matando, matando Chequen el armor, wey Tengo muchos, tengo muchos Tengo muchos, tengo muchos Tengo un chico de fantasmas, tengo un chico de fantasmas, hermanos Tengo la flecha No, 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 no Speed, speed, speed Speed, work up, work up Amigo, quiénes son esos No te le faltará, wey, si sale otra madre madre Ayúdanlos, ayúdanlos, salte en medio Arco, espada Tira speed, wey Puta madre, es que si viene para acá Valimos verga, wey Si Peguen, 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 peguen No salchante, no salchante Ahí viene, ahí viene, ahí viene Para acá, vine para acá A la verga, a la verga, a la verga Peguen a los fantasmas Morí, amigos Amigos, morí No Si, si, morí Ay, agarró otra espada, wey Para Miguelito Vete a la verga ¿Dónde estás? Ahí viene, ahí viene Aquí, de speed, aquí, de speed ¿Dónde estás, Val? Aquí, aquí, aquí Debe estar al otro lado, creo, wey Ah, está en el otro lado de ustedes, wey ¿Puedo tirarme al agua? Dispararle, dispararle Sí, a lo mejor era la pena tirar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene este verga Speed, culones Speed, se adora, speed No, pero si, no, no Con levitación y ponemos un totem, no más, no? Si, en vez de buffear 3 Disparle, disparle, disparle Speed, novia, tira Speed, novia Vale idea quedarse aquí, mala idea No mames Vale Disparar, disparar, chavales Disparar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, corre, corre Péguenle, péguenle, péguenle Gracias, gracias Creo que los meteoritos Creo que caen los colores de... Donde hay colores, no, wey O sea, donde se pone el color caen los meteoritos Peguen al fantasma Fantasma No veo Ah Ah, verga Ya me ha gastado mis potes, wey Ajá Ah, pensé que era armadura Ah, no ¡EON! ¡Rípate, wey! Ya, ya cuando... Cuando EON se mete es porque ya murieron los que tenían que morir, wey Sí, sí, sí Eso no aguanten, wey Sireno cacosis A la verga Tu tienes que echarle una notch, wey, eh ¿Por qué? ¿Por qué está mojando? ¿Por qué no? Hay algo que te insapopea, wey Algo que cae y despieres que te insapopea, wey Descansen en paz, no te estén en ese lado Ahí está Sí, a la verga Se me volvió, mamá Se pusieron pantas más allá Ay, métanse en medio No se ponen las orillas, wey Está nada, está nada Hay que disparar, hay que disparar Ahí viene Se cayó Se cayó, gracias a Dios Se cayó bendecido Se cayó bendecido La gana Pura mierda, wey Ya Ya Bien No se acerquen, wey ¿Se van a acercar? A ver qué dropeó, wey No dropea ni verga, nos acercamos No creo que explote No, GG No, 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 no Pura verga No No, 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 no Ya no da el tiempo, eh Lo vencimos No, eso dice Eso dice, eso dice No, pero por el evento tal vez Ya Sí, puede ser No aguantamos dos fases más, eh, wey Sí, venga ¿Se ha pegado? Toma, toma Ya 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 muerto, sí Sirap, sirap, sirap Wey, ¿quién murió de nosotros, wey? ¿Dom? Alex ¿Dom se murió? Wey, popié como siete tótemes y me quedé con los mismos tótemes que hice Si se me revivió, vale, es porque estaba... Ya salieron, ya está la salida, chicos, vámonos No más Estuvo muy fácil, wey, qué mamada, wey Sobreviví Ah, oye, viví, perrita La cagada que tenía Felicítenme, felicítenme Ah, no, sí, sí, sí fue true ¿Por qué no? El último fue como 10 veces más difícil Oye, si nos vamos a hablar en el árbol Uy, si nos vamos a hablar en el árbol Uy, no pueden hacer dos mentos también No pueden hacer dos mentos también Oh, no No pueden hacer dos mentos como el ¡Guau! ¡Bien! 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 A ver qué nos dio, qué nos dio, qué nos dio. Le me da un tenedor, te reígo, me monto ya. Y esto te ve si 46 deditas, ni de pedo, güey. A ver qué te queda bien. ¡Ah, la verga! No era mamada. ¡Wow! ¿Por qué le hacen eso a la economía? Volvemos a vender deditas.